D.J. Alanis Cuando Cristo me halló, hundido en el pecado, su mano me expundió y ahí me ha libertado. Jesús, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición. Señor, donde no había paz, era llanto y dolor, y ahora yo me gozo con Cristo mi Señor. Señor, donde no había paz, era llanto y dolor. Si confesar es tú que Cristo vive hoy, serás feliz también como lo he sido yo. Jesús, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición. Señor, donde no había paz, era llanto y dolor, y ahora yo me gozo con Cristo mi Señor.